Ya es tiempo de ir con el psiquiatra, de Gerard Gloria Trevi. No, yo creo que es importante, mucha gente se enamora de... Es muy común entre la comunidad que se enamoren de algún bugano, a veces algún compañero de trabajo, y empieza ahí la freelance son, y que empiezan a decir que te quieren como un amigo, pero tú los amas. Con locura y desenfreno. No, miren, bueno, una vez que la llamada friendzone se establece, es difícil ir más allá de este punto, porque se genera una situación de que, pues sí, una persona está totalmente interesada y la otra, lamentablemente, no es así. Ante esto, bueno, existe una base neurológica, o sea, no es como nada más algo así casual, es una base neurológica para que estas relaciones se establezcan. Muchas de las ocasiones nosotros no nos damos cuenta y estamos propiciando con nuestras acciones a que nos frenzonen. O sea, nosotros como que lo hacemos de buena onda por quedar bien con el chico en cuestión. Oye, dice Adolfo Vadillo que tú lo mandaste a la friendzone. Ahorita van a sacar sus papelitos. No, lo que pasó con Adolfo Vadillo fue que, pues bueno, me gustó, tuvimos sexo, pero ya después era muy buboso. Fuertes declaraciones. O sea, que Adolfo es sexo adicto. Es adicto al sexo, entonces yo la verdad, pues ya no le pude seguir el paso. Y este... Es que a Adolfo Vadillo le gusta que le den por el chiquillo. Claro. Ay, Adolfo, qué barbaro. Y es muy goloso. Entonces... Guácala, qué rico. Yo ya no pude seguirle el paso en eso. Qué barbaridad. Y también nos dice Martín que él es un máster en la friendzone. ¿Un máster en friendzonear o en ser friendzoneado a mí? Sí, cuéntanos Martín. O sea, tú eres el que los... El que siempre estás en la friendzone o tú los mandas a la friendzone. Cuéntanos ahí de qué lado estás. Porque eso es importante, ¿no? Muchos a veces están en la parte difícil que es ser el amigo. Bueno, ser la persona que ama y no ser el correspondido. Oye, pero también se siente feo que tú seas la persona que... O sea, aunque alguien te está insistiendo, tú de verdad no quieres. Y pues la verdad sí se siente como... Bueno, yo a la persona... Soy sacoso. Soy sacoso. Ese es otro programa. Me ha tocado y yo siento feo como decirle a la persona... Oye, pues no. O sea, no sé, como que me entra como un sentimiento de como que me remuerde. Pero es que es lo mejor. O sea, porque imagínate, quedas ahí toda la vida el otro tipo enamorado de ti. Nunca. Y es perdida. Digo, todos hemos estado en ese... En esa zona maldita. Sí, de hecho, Martín nos dice que él, su mala racha o mala situación es que él siempre es el frenzonado. Ay, pero ¿por qué se está bien papucho? Martín, vete para acá, cate de verdad, vas a ser del otro lado. No, vas a estar del otro lado. Vas a estar del otro lado. Dice... Ay, está nuestro amigo Eduardo Rangel. Que hay que ser sinceros. Sí, tienes mucha razón. Era lo que decía nuestro amigo Gamu. Si tú no, pues hablas con la verdad. Yo creo que todos nos damos cuenta cuando alguien quiere con nosotros. Eso también es por lógica. Yo creo que muchas veces lo que nos gusta también es que nos suban el ego y que esa persona, pues nos ande haciendo la barba y nos ande comprando el desayuno, nos ande trayendo el jugo, nos ande invitando al cine. Eso ya es chichifea, señora chichefea, ¿eh? Aquí yo he chido. Pero obviamente, pues a la gente le gusta, ¿no? Y le late y dices, bueno, o sea, esa es la parte de que hay que ser honesto, o sea, desde un inicio tú ya te das cuenta que esa persona quiere contigo. Entonces, si tú no quieres nada con él, tú no te interesa, no le ves como que no te lo imaginas en la cama, no te lo imaginas dormido al lado tuyo, pues entonces dile la verdad. Dile, oye, ¿sabes qué? Sácate. Lo sacas de la friendzone, ¿no? Desde ese momento le dices, no, no va a haber nada. Y ya, no, realmente eso debe de suceder. Oye, pero es que luego se enojan y aparte es como feo porque ya no quedan ni como amigos. O sea, y me ha tocado, la verdad, que así, no sé, de repente, punto, conoces a alguien, no sé, en una aplicación o en el antro o vas caminando y se buscan y ya, se hablan. Y existe una atracción física, pero al momento de que tú hablas con esa persona y que van como conociéndose. No puedes decir normal, no está aquí. No, 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 quien sea. Es que no hay de mucho. No, no, quien sea. Y digo, a medida que tú vas conociendo a esa persona, te das cuenta de que, bueno, salen una, salen dos, salen tres veces, pero ya después no te gusta. Y es cuando es el paso, así, la otra persona te dice, oye, me gustaría seguir conociéndote para tener algo bien. Y tú estás como del otro lado, ¿no? Que dices, oye, yo sí quiero seguir conociéndote, pero nada más como amigo. Quiero seguir saliendo contigo, quiero conocerte, pero como amigo. Y la otra persona se enoja y empieza a despotricar y al final ya no quedan ni como cuates. Y la verdad es que eso es algo muy triste. Bueno, es que también eso, chicos, entienden. Los otros están en la situación difícil. Si ya la persona les dijo que no haya sido honesto con ustedes, pues yo creo que ustedes también entiéndanlo, ¿no? Porque si no, pues ahí es el que sufre, pues al final son ellos. Sí, pues digo, yo estoy consciente que se siente feo, porque a mí también, o sea, me ha tocado estar en los dos lados. Y sí, cuando la persona te batea, híjole, pues sí se siente feo. No, y aparte. Debes aprender. Y no sean mala onda también. También no den señales, señales equívocas, haciéndole creer a la otra persona que, pues va a haber esperanza, ¿no? Entonces también eso no es válido. No hagan sentir a esa persona que puede haber alguna posibilidad de cualquier tipo de relación. Entonces mejor desde un inicio hay que ser honestos y hay que hablar con la verdad. Si la otra persona no la entiende, bueno, ya es súper, ya es lo que hemos hablado. Ya se vuelve, ya se vuelve. Ya no es friendzone, ya hablamos de acoso. De obsesión. Ya eso, ya pásense al programa de David de las 10 que es stalkers. Entonces ya es diferente, ¿no? Pero realmente yo creo que también no hay que invertirle mucho tiempo a, pues a una persona que, oye, ya lleva un año, un mes. Yo creo que menos tiempo. Si tú ves que en un, ¿qué? En un mes. En un mes. En un mes no ha habido, no ha habido reacción. No ha habido como que hay esa, esa, esa reciprocidad. Y ahora, pues a partir de ese momento dices, ¿sabes qué? Pues vamos a cambiarle, vamos, vamos a buscar otros, otras, otros, otras islas, otros países, otros lares. Como dirían en los bajos mundos, nidos hay muchos para tu pajarito. Exactamente. Gambo es todo un poeta. Gambo. Sí. Y las compongo en el aire, chicos. Mira, dice Martín, dice Martín que él tiene un caso de hace cuatro años. Y con otro de dos. Martín, por favor. Martín, ya salte de ahí, bebé. La verdad es que esto del ambiente y de las relaciones es como el mar. O sea, si no pica un pez, mira, el mar está lleno de peces que pueden picar y ballenas. Es que Martín dice que él es demasiado confiable y que siempre termina siendo el amigo que aconseja y que le cuentan todo, pero nada más. Pues no, Martín, pórtate culero. Es que aparte eso te va a hacer sufrir, Martín, porque imagínate que tú quieres a una persona y esa persona te está platicando cómo se cocheperanchea a otro, o sea, te está platicando cómo quiere andar con otro y otras mil cosas. Y pues obviamente eso no está padre, ¿no? No, o sea, uno se tiene que dar cuenta. O sea, ya cuando alguien te cuenta de cómo está haciendo cositas con otras personas, por no decir malas palabras o palabras que se antojen. Tú diles, estamos en confianza aquí. Sí, o sea, una persona... En estas sesiones de 1, 2, 3, ya te encontré, es muy importante decir que estamos entre amigos. Es como si estuviéramos tomando el cafecito entre todos los que están allá y nosotros y estemos aquí en una sesión muy, muy, muy personal y muy de cuates. Lo que quiero decir es que ya cuando una persona te cuenta cómo está cogiendo con otra, es como, oye, ya no puedes pretender nada con esa persona. O sea, eso ya es más que... Si no te lo platica para que se te antoje. No, o sea... Y te lo está platicando para que te enteres. O para que hagas lo mismo. Qué rico. Sí, o sea, es que es muy padre. Si te lo platica como para que se te antoje y digas, híjole, este, pues como que me está dando por felicidad, órale. Pero si te lo platica como para que entiendas la indirecta, pues no, no funciona. Chicos, chicas, el concepto de friendzone se ha hecho mucho más popular en el último siglo, en especial en una serie que a lo mejor muchos de ustedes... Crecimos con él. Yo no la vi porque yo no tenía televisión. Eros muy pobres y yo me lo pasaba. Vendían chicles en la calle el tío. No, no es cierto. De una serie que fue muy popular, que se llamaba precisamente Friends. Exacto. De ahí nacieron los precursores de la friendzone, que fueron estos personajes, ¿cómo se llamaba? Rose. Rose, Phoebe, Mónica, Chandler. Todos ellos. No. Rose y Rachel fueron los... Ay, es que aquí se nos apagó la compu y ya me andaba miando. Rose y Rachel fueron los precursores de la friendzone. Oye, déjame citar estas palabras que son de verdad de un genio. Estas palabras tan ilustres. Sí, estas palabras ilustres que deberían de estar grabadas en piedra. Dicen, dícese así. Dícese así. Vacas que no dan leche, a chingar a su madre. ¿Quién es el poe? Exclamó el príncipe. Es nuestro amigo Eduardo Rangel, que lo amamos demasiado. Eduardo Rangel. Te amamos, Lalo. Eres todo un sabio. Cuéntanos, ¿todos estado en una friendzone? No, porque mi amigo Eduardo es bella. Bella como... Ella los manda. Ella los manda a la friendzone porque mi amiga Eduarda es muy bella. Ok, sigamos platicando. Eduardo, te amamas. Te amamas. Chicos, hay diferentes explicaciones acerca de qué hace que una persona sea colocada en el friendzone. Esto también puede servirnos como tip para que si por ahí están pretendiendo a alguien, no caigan en estos errores y no me los vayan a friendzonear. Una de las primeras señales es que, bueno, esa persona, por quedar bien, pues se porta amable contigo, te lleva que un pastelito, que una manzanita, que el café, que los... Te engorda. Te engorda. Te engorda. Te lleva todo menos al gimnasio. Te quiere ver obesa para que nadie se fije en ti. Esa es la primera señal. Te quiere tener para él. No, nosotros sufrimos de la friendzone. Sí. Caímos. Nos han de tragar y después nos abandona. Para que nadie nos haga caso. Y sí, nadie nos hace quedar. No, la verdad es que esa persona, este, que te pretende, se porta amable y de ahí muchas personas hay de dos sopas, o lo toman a bien o abusan y ya como dicen, bueno, pues como este ya lo tengo aquí en la manguita, pues le sigo dando como entrada que me siga trayendo que mi refresquito, que no sé qué, que mi regalito. Que mi caguama. Que mi caguama, que no sé qué, con 20% más. Que no sé qué. El caguamón. El caguamón sol. Y de ahí, aguas chicos. Está bien ser amables y está bien ser atentos, pero tampoco dejen que las personas abusen de ustedes. Esa es como la primer señal para no caer en el friendzone. Yo creo que, que un, un sector que mantiene a todo mundo en el friendzone son los chacales, ¿no? Sí. Sí, los chacales. Los chacales siempre, nunca se fíen de un chacal porque él siempre los va a mantener en la friendzone, pues siempre les va a pedir la caguama, siempre los va a decir, compren. La coya sorpresa. Exacto. Compren el snipe de marca, mi saber crumbi, mis gorras, este, el costal. Y todo eso, y al final, pues nada más, no se los va a cuchiplanchar. Les va a decir que es buga y que está casado y que tiene como 20 hijos, entonces, pues no va a haber nada. Entonces entiendan esa parte. De verdad. Aunque tenga carrera secundaria trunca, pero, obviamente. Y eso sí. Pero, obviamente, es más inteligente. La verdad, fíjense si terminó el Conalep o no. ¡Nah! Los de Conalep son peor. Los del Tramé. Las embarazadas las dejan, man. Las sacan de los que son embarazadas y las vuelven a meter con... Las embarazadas las dejan, man. Gracias.